En abril harán pública la licitación para la construcción de la refinería de Dos Bocas, Tabasco, y en junio registrarán. Los primeros avances de la obra de infraestructura, confirmó el gobernador de Tabasco, Adán Augusto López Hernández. En abril deben de salir las bases de la licitación, ya se está trabajando formalmente, viene una etapa en la que se va a trabajar en el relleno y compactación. Yo creo que hacia junio ya van a estar un poco más avanzados. Los trabajos a su salida de una reunión privada con el presidente Andrés Manuel López Obrador, reiteró que la obra de infraestructura beneficiará al Estado con una inversión de 160.000 millones de pesos y prevén que concluye en tres años. Ya avanzan en la preparación del terreno y próximamente comenzarán con la primera etapa. Consistente en la compactación del terreno, se está avanzando con los proyectos de preparación del terreno, están avanzándose en las bases de licitación. Claro que va a beneficiar. Imaginis una inversión de 160.000 millones de pesos en tres años, es todo, mano de obra, servicio, sostuvo a su salida. ¡Suscríbete al canal!